Las Aerolíneas Argentinas tienen un nuevo sistema de venta online, un nuevo sistema de autocheck-in y nuevas oficinas comerciales, nuevas frecuencias y nuevos vuelos a Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, pero desde Aeroparque. Un nuevo acuerdo con Sky Team que nos va a llevar a todo el mundo y un nuevo sistema de millajes, el nuevo corredor petrolero y el nuevo corredor federal para que los turistas visiten todo el país sin pasar por Buenos Aires. Nuevos vuelos a todas las provincias para llegar a tiempo a donde otros no vuelan, nuevos andares, nuevos equipos de pistas, una nueva y exclusiva terminal, nuevos simuladores y un nuevo centro de entrenamiento de pilotos. Y además se incorporaron 57 nuevos aviones, 57, para transportar a más de un millón de nuevos pasajeros en la flota más moderna de la región. Todo para seguir generando nuevos abrazos y miles y miles de nuevos puestos de trabajo en un país más conectado. En tres años, los argentinos construimos una nueva Aerolíneas que hoy está alta en el cielo.